El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4194 Super Astro Sol para este viernes 11 de marzo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya a las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, 2, 5, 1, 3 y el signo es Libra. Verifiquemos ganadores Super Astro Sol, 2, 5, 1, 3, signo Libra, 25, 13, Libra. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.